Para bailar Esta milonga hay que tener primeramente Una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así Hay que juntar las cabezas mirándose al suelo pendiente de su compás Y que aline los zapatos que vayan y vengan al replicanteo sin fin Y que mueva la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor Olvidarse de la vida y del amor para bailar Porque en este baile sin guante hay que tener desde el corazón palpitante Hasta los pies el repique te arde el saquito Se hace obsesión hasta que se mezcle el ritmo del corazón Al comparte esta milonga vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de menta y conga y un vivir para querer Yo que supe de otros tiempos el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo compadrito que mar de cada goza Un pasito atrás por aquí otro avance más por allá La sentada limpia y después viene el taconeo final El cantón de esta lo mejor y la moza vibra al compás Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar Me gusta más Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de menta y conga y un vivir para querer Yo que supe de otros tiempos el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo compadrito que marcaba mozas Un pasito atrás por aquí otro avance más por allá La sentada limpia y después viene el taconeo final El cantón de esta lo mejor y la moza vibra al compás Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar Me gusta más Para bailar Se necesita más que nada amar la vida Porque es vida todo aquello que se quita Los compáses de un cantobe de milones Y de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!